Hola, soy el Sapo Caset, tengo 10 goles y estoy jugando en Inglaterra para Talandranas. ¿Por qué te dicen sapo? La verdad que no sé, de chiquitito mi viejo me empezó a decir sapito, sapo, sapito y me quedó, pero la verdad que no tengo ni idea por qué quedó. ¿Qué tal es si necesitas vivir con un polista? Vivir con un polista. Espectacular. Entretenido seguro, porque tenés que ser de chef, psicóloga, deportiva, de todo un poco, pero está bueno. Pelajes de caballo te sabes todo ya hasta altura, ¿no? Todo, sangre, todo, crack, para eso es completita. Buenísimo. ¿Y cómo es prepararle el caballo a un polista? Sí, hay que meterle huevo, pero los que meten mucho esfuerzo son los chicos de Dani, Cara, todos esos que están en la caballericia. La partida de la Indiana, terminan de ganar el partido, ¿y qué podés decir? Bien. ¿Bien? Te están escuchando de la Argentina, la gente. ¿Contento? ¿Qué te pasó con la pierna? No, nada, sentí un tironcito, pero creo que estoy bien. Bien, se ganó un partido bueno. ¿Y? No, la verdad que en el pite quería jugar un pite. ¿Tenías ganas pite de entrar? Dejame dos chacercitos más, pero no, bueno, me lo dejó ahí cuatro minutitos. Feliz en la Indiana, creo que estamos clasificados a los cuartos, así que a fentejar y a acomodar a Tincho ahora para la persona. Buenísimo. Selly, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo es una mañana con Tincho a la mañana? ¿Cuándo se levanta? Imposible. ¿Cómo imposible? ¿A la mañana ya le das la pastillita? Martín te puede decir mejor que yo. ¿Sí? Es un crack. ¿Sí? Un crack. ¿Sí? Siempre contento, feliz. Estamos en el campo de Clark and Green, las caballerizas. Acá estos bichitos pasan todo el tiempo. No, 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 no. ¿Qué ganaron hoy? ¿Ok? Es hora de ganar y tenemos una final en el sábado. Bueno, terminamos con el partido de la Indiana. Estamos con Nick Roldán. Nick, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Contento por suerte. Nada, como siempre un partido duro contra ellos. Pero nada, terminamos, arrancamos medio más o menos, un poco lento y terminamos bien. Bueno, pero la gente ya del pueblo está podrida un poco. ¿Por qué no nos contás quiénes están acá? ¿Qué es lo que nos interesa? Mi papá, mi novia, Jessica, Lupe, que la conoces, Pacha, Indio y Santo. Vení, Santo. Vení. Ahí anda Tito. Y mi mamá que está ahí, que no le gusta para nada la cámara. ¿No le gusta la cámara a tu mamá? ¿Por qué no le gusta? ¿Cómo era Nick de chico? De nene. De vino. ¿Sí? De vino. ¿Se portaba bien? Como ese. ¿Cómo ese? Vago como ese. ¿Era vago? ¿Yo vago? Sí, era vago. ¿Cómo fue que Nick arrancó a jugar al polo? Oh, por Dios. ¿Se acuerda? De suerte. Sí, me acuerdo, porque tuvo suerte de nacer al lado, no solamente mío, sino de un patrón que tenía yo, que era un tipo excepcional, y bueno, en los hermanos, Bob Daniels, y bueno, ahí salió, ahí se montó y salió. Y acá estamos. Qué bueno. Además, Nick, todo el mundo sabe que jugás bien al polo, pero bueno, sos la cara bonita del polo. No, no sé si eso. Sí, sí, a ver, ella es la afortunada. ¿Qué puede decir de Nick? No hablo en español. Sí, sí. Hola. Decir hola para Argentina. Bueno, hablo en inglés. Hola para Argentina. Bueno, estamos acá en Calvary un rato con Nick y su familia. Saludos allá. Gracias. Gracias. Gracias.